¿Cómo? Vamos a ver, esa función ¿Dónde da problema? Yo hago el dominio Igual lo he denominado a 0 Digo, esta función está definida en todo R Menos en el 1 ¿Vale? Entonces en el 1 tiene un problema Pero si yo hago el límite ¿Cuándo x tiende a 1? De x más 3 Partido x menos 1 me queda 4 partido 0 Si da un número partido 0 ¿A qué tiende? ¿Cuánto es 4 partido 0? A 0, ¿no? No ¿Cuánto es 4 partido 0? No se puede 4 partido 0 ¿A qué tiende? ¿Y por qué te suena? A ver 4 partido 0 Si Si esto fuera 0,1 4 partido 0 sería O sea, 4 partido 0,1 es 40 Si se acerca más a 0 es 400 Si se acerca más todavía a 0 Es 4000 Entonces conforme me voy acercando a 0 Esto se va acercando a infinito ¿Lo veis o no? No porque yo me lo invente Entonces un número partido 0 Esto lo tienen que aprender Cualquier número partido 0 Tiende a infinito Entonces ¿Qué tipo de descontinuidad va a hacer esto? De salto infinito Pero la descontinuidad de salto infinito No basta con esto Porque os van a pedir que las dibujéis Y esas cosas Entonces hay que hacer Lo siguiente La función Va a tener una cosa que se llama asíntota vertical ¿Vale? Si es por lo que es de infinito La función tiene una asíntota vertical Horizontal Vamos a ver Tú miras el horizonte El horizonte como es ¿Así? ¿O así? Ya no me digas que si estás salvo Es así Porque todavía no vale Si te pones mirando el horizonte El horizonte es así Horizontal Y vertical es así Tiene una asíntota vertical en X igual a 1 Porque es el punto donde molesta Cuando dé un número partido 0 Luego veremos las horizontales Que es otra cosa totalmente distinta Aquí se me olvida poner infinito 4 partido 0 Tiene infinito Entonces esta función es así Tiene una asíntota vertical en 1 Y tiende infinito Pero no sé cómo va a ser Si va a ser para arriba o para abajo ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo sé? ¿Para dónde va a ser? Pues lo tengo que estudiar por cada lado Tengo que hacer El límite Cuando X tiende a 1 Por la derecha Y el límite Cuando X tiende a 1 Por la izquierda Y ahora os voy a enseñar un truco Para no equivocarse nunca Pero esto no lo podéis poner en el examen Por eso le pongo un trecorsete Yo lo veo Yo lo veo Yo lo veo Pero Usted lo tendría que hacer ¿Uno por la derecha ¿Qué número es? No 1 que se acerca a 1 Pero por la derecha 1,1 Pero como yo estoy muy apretado Yo pongo 1,01 Y yo cojo el 1,01 Y lo sustituyo Me queda 1,01 más 3 Partido 1,01 menos 1 Y arriba me queda 4,01 Y abajo me queda 0,01 Fijaros que es un número muy grande Entre uno muy pequeño Me da 401 400 que es un número muy grande Más infinito Si no lo veis Lo podéis sustituir por un número Y ya está Un número por la derecha Y un número por la izquierda Y a la izquierda del 1 ¿Qué número cojo? Yo como signo pejiguera Cojo 0,99 Pero si ponía el 0,9 Da lo mismo Entonces esto sería 0,99 más 3 Partido 0,99 menos 1 Esto es 3,99 Partido Menos 0,01 Menos 399 Un número muy grande Negativo Es menos infinito Y ahora ve Cómo se dibuja eso Tiene una asíntota vertical En 1 Vertital Como decía un alumno mío Vertital Y horizontal Ya para ligarse Completamente ¿Cómo es? Vertital O horizontal Yo decía Cállate Manolo 1 por la derecha Más infinito Hombre Por la derecha Es por aquí Podría hacer más infinito Menos infinito Como es más infinito Es así Y menos infinito Por la izquierda Por la izquierda Podría hacer más infinito Menos infinito Como es menos infinito Por aquí Esto es una discontinuidad De salto infinito Y hay que dibujarla Y sabe para dónde va Y no, no vale Sí Sí Sí